Desde el corazón de la diócesis, conectados con Cristo. Hoy, la Sagrada Liturgia nos invita a reflexionar y contemplar el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, versículos de 9 al 14. Durante estos días, o domingos mejor, hemos venido contemplando el tema de la oración. Vamos a recordar. El domingo 2, se nos habló de la oración por excelencia, el Padre nuestro, con la petición de los discípulos, enséñanos a orar, y el Señor les responde con esta bella oración. El domingo 9, se nos habló de los 10 leprosos, quienes suplican, ten misericordia de nosotros, y al recibir la curación, uno de ellos recibió no solo la sanación, sino por tu fe te ha salvado, y glorifica, alaba al Señor. El domingo 16, el domingo pasado, la viuda insistente, que insiste constantemente para que el juez injusto le haga justicia. Una oración que debe ser constante, permanente. Y hoy, nos encontramos con dos personajes, el fariseo y el publicano. Una oración orgullosa, y una oración humilde. Y es aquí una de las características de la oración, que debe ser sencilla, reconociendo nuestra pequeñez, y reconociendo la grandeza de Dios. Centrada en el Señor, no centrada en nosotros, reconociendo nuestra fragilidad, y reconociendo el gran poder de Dios. Que el Señor nos ayude para que nuestra relación con Él sea permanente, constante, íntima, sencilla, humilde, en el que reconocemos nuestra pequeñez, para reconocer la grandeza de Dios. Para alabarlo por los dones que nos hacen nuestra vida, sabiendo que nos acompaña siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este es un programa desde el Seminario Mayor San Carlos de San Gil.